Estimados compatriotas, bienvenidos al canal Alphamind. Hoy hablamos sobre la OTAN y la creación de un centro espacial para proteger el tráfico espacial, los satélites y el posible conflicto con China y Rusia. Así es, parece una risa, pero ya estamos entrando en lo que sería la era del espacio y la guerra espacial. Vamos a hablar en profundidad de qué va este asunto y también de cómo esto es literalmente el siguiente paso de una nueva cortina de humo muy similar a lo que fue la Guerra Fría. Vamos a ver. Bien, pues los ministros de defensa de la OTAN acordaron lo que sería a finales de octubre para crear un centro espacial en el comando aéreo aliado en Rammstein, en Alemania. Este será un punto focal para el apoyo espacial a las operaciones de la alianza, compartiendo información y coordinación. Durante sus reuniones virtuales de lo que sería del fin de semana, antes de que esto se implementase en octubre, pues los ministros de defensa de la OTAN acordaron fortalecer aún más la seguridad aliada y dijeron en su aprobación a este proyecto lanzado en la cumbre de la OTAN en diciembre de 2019 en Londres. El centro está ubicado en la base de alto mando de la Fuerza Aérea de Rammstein en el estado federal de Reinaina Palatino, en el sudoeste de Alemania. El espacio se ha convertido en un área operativa para la OTAN, importante para nuestra seguridad. Su raya lo declara lo que sería en la cumbre de la alianza. El espacio es un importante centro para lo que podemos hacer en la Tierra, por lo tanto tenemos que asegurarnos de tener sistemas seguros, fiables en el espacio, dijo el secretario de la OTAN, Jen Stottenberg, quien mostró su preocupación, preocupación, por los sistemas de que están desarrollando Rusia y China que podrían destruir satélites. Ahora bien, por supuesto de que esto es simplemente una farsa más y me da risa bastante muy fuerte porque esto ya se veía venir desde que Estados Unidos dijo que quería crear lo que sería la Space Force, lo que sería la Fuerza Espacial, estamos viendo cómo ya están moviendo la guerra en la Tierra entre diferentes países, estas guerras artificiales, por supuesto, al nivel del espacio porque en el espacio, por supuesto, tú no puedes ver lo que está pasando. A ti te cuentan lo que sea del espacio y tú tienes que creértelo porque lo único que te enseñan son imágenes CGI pre-renderizadas hechas por ordenador y, por supuesto, dibujitos 3D y tú tienes que creértelo porque si no eres simplemente un antisistema porque actualmente, si no te crees en el gobierno de la NASA, eres un conspiranoico, según lo que sería la ciencia oficial. Y esto es exactamente lo que está pasando y nos estamos acercando, señores, a lo que sería, como ya dije en mis vídeos, hace ya tiempo, hace por lo menos más de un año de que se vendrá la inminente invasión extraterrestre. Esa será la última de las grandes crisis en la Tierra. Ahora tenemos, por supuesto, la pandemia. El año que viene tendremos otro problema, un ataque cibernético o quién sabe qué realmente. Y así irá paulatinamente añadiendose nuevas crisis en el mundo hasta llegar al punto máximo que sería un ataque por seres alienígenas creados artificialmente, por supuesto, con el proyecto Blue Beam, que muchos lo conocéis, que es un proyecto que puede crear hologramas a un nivel, a un detalle importantísimo. Y por qué, por supuesto, ahora mismo están tan calientes con lo que sería este mismo, lo que sería el espacio, la OTAN, la alianza, centro espacial, conflicto espacial, ejército espacial. Pues muy simple, porque hay que empezar a acondicionar a la gente, programación predictiva, de que tenemos un ejército que está preparado en el espacio. Para que cuando venga esa invasión, esa falsa invasión extraterrestre, nuestro ejército de la OTAN, por supuesto, pues nos defenderá del gran conflicto. Claro que sí, antes de que esto ocurra, habrá conflictos entre China, Rusia, la OTAN, en el espacio, básicamente como que creando una especie de conflicto artificial que la gente, por supuesto, quede engañada. Y después de esto, habrá lo que sería un gran conflicto en el cual estos países dejarán sus diferencias y trabajarán juntos para defender a la humanidad, por supuesto, de esta invasión inminente alienígena, que se vendrá, por supuesto, en un futuro cercano. Y esto es lo que sería el punto final del plan del nuevo orden mundial. Creas una crisis, después de la crisis, creas otra crisis. Y después de esto, creas la crisis definitiva, en la cual el mundo no puede sobrevivir, teoríticamente, sin el apoyo o sin lo que sería ofrecer sus libertades al nuevo gobierno mundial. Y esto es, por supuesto, pieza por pieza lo están montando, están prácticamente yendo hacia ese punto. Bueno, pues, es que es muy obvio, o sea, ¿por qué pensáis de que de repente están tan calientes en crear este tipo de alianzas, fuerzas espaciales? O sea, se tiran, pues, por lo menos, no sé, ya 50, 60 años lanzando cohetes al espacio y todo esto, teoríticamente, y de repente, este mismo año, de repente, deciden, oh, bueno, es que tenemos que crear lo que sería un centro espacial para defender los intereses de estos satélites en el espacio de otros países como China o Rusia, ¿no? Bueno, a ver, esto no tiene sentido, o sea, creo que si tenemos diplomacia, por supuesto, y si tenemos diplomacia en la Tierra, ¿no? Pues, simplemente, igual que en la Tierra, China y Rusia y Europa no se lanzan bombas de una forma así, a golpe, diestro y siniestro, pues, oye, igual en el espacio son las mismas reglas, porque tú no puedes destruir el satélite de otro país, por supuesto, porque eso sería como una declaración de guerra, ¿no? O sea, ¿me entendéis? No hace falta un centro espacial para asegurar la seguridad de estos satélites, porque si estos satélites, teoréticamente, estuviesen allí, ¿de acuerdo? Y China, de repente, mañana, atacaría a un satélite de Rusia, un satélite de Alemania y otro de Francia o de España, ¿no? Pues, por supuestísimo, de que eso sería una declaración de conflicto, ¿no? O sea, sería prácticamente lo mismo que lanzar una bomba contra una ciudad en España. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué nos hace falta este, digamos, club, esta agencia del espacio? Pues, muy simple, como dije antes al principio del vídeo, para generar lo que sería esta falsa sensación de que vamos a necesitar estas alianzas, estos soldados, en un futuro próximo para defendernos de una invasión extraterrestre, la cual no sobreviviremos, no entregamos nuestras libertades, por supuesto, al gran gobierno mundial, el nuevo orden mundial. Es que, como sabéis, como habéis visto, todo está puesto en bandeja. Todo está literalmente puesto de una forma muy bien alineada y esta gente sabe muy bien lo que está haciendo. Nada es al azar. Por este mismo motivo, es importante que entendáis y que sepáis que no os engañen, que seguro que se viene, puede que no este año, puede que no un año que viene, pero agarraos porque se vendrá una falsa invasión alienígena y ya están poniendo las piezas sobre la mesa para que cuando ocurra, la gente caiga de ciegos y creen de que esto realmente ocurre. Y de que crean de que esto pasará y de que, bueno, nos morimos todos, no entregamos nuestras libertades para, por supuesto, quedar defendidos con la ayuda de lo que serían estos ejércitos espaciales de soldados marinos, marinos espaciales, que yo, por supuesto, quiero ver las condiciones para alistarse en este grupo espacial, me encantaría ver lo que serían las condiciones y como que sería qué tienes que cumplir para poder formar parte de este grupo elitista de soldados del espacio. Es que ya es de risa total. Pero bueno, dejamos esto a un lado, es que esto ya me deja completamente descolocado y de risa total. Veremos qué pasa próximamente, veremos si esto se pone más serio y veremos si habrá nuevo conflicto, posiblemente algún día de estos, entre estos países. Entonces, conflicto, por supuesto, creado artificialmente, no lo que sería, pues, como diría, como en wrestling, como lo que sería la lucha libre, que está simulado. Recuerdo que no es real, está simulado para que la gente se crea cualquier tontería, por supuesto, y así el mundo constantemente esté perdiendo control para ofrecer sus libertades a estos gobiernos como lo que sería la OTAN o estos grupos elitistas de la alianza que siempre quieren nuestro mejor interés creando todo tipo de grupos militaristas para controlar y vigilar al ciudadano y todo lo que nos rodea, por supuesto, por nuestra seguridad. Bien, pues nada más, nos veremos como siempre en los próximos The Mind Club. Yo ubicaré un directo muy pronto, así que estén atentos a ese directo que hablaremos sobre lo que sería 2020, 2021, el futuro, lo que nos espera, problemas, por supuesto, y todo tipo de cosas interesantes que podrían ocurrir o no, quién sabe, en 2021. Nada más, nos veremos, por supuesto, muy pronto. Adiós.